La previsión de ventas es un poco incierta porque debido a cómo está el mercado ahora mismo tampoco podemos hacer una previsión muy exacta como todos los años que hemos hecho. Este año va un poco en función de golpes de impulso, entonces la previsión para nosotros sería un éxito por lo menos crecer un 5 o un 10% con respecto al año pasado que ya no fue un año bueno para la venta de cruceros debido a los problemas que hubo con el Costa Concordia. Este año para nosotros sería un éxito un poco superar la venta del año pasado un 5 o un 10% y con eso nos conformaríamos. Bueno pues en cuanto al verano dentro de la oferta pues estamos notando que hay una mayor oferta de cruceros más largos quizás que repetir otra vez los itinerarios cortos de 8 días. Contamos con compañeras navieras que apuestan a itinerarios un poco más largos. También en el norte de Europa se están cambiando los itinerarios, se están ampliando, no solamente se hace lo que es un tradicional capitales bálticas o fiordos. Hay itinerarios más por Escocia, islas británicas, itinerarios que van más a la zona de la parte norte de Noruega y por otro lado también para el de cara al invierno también se está ampliando el abanico de más rojo, de más lo que son emiratos, itinerarios más largos por oriente y eso es la apuesta de este año. Yo creo que muchas compañías ampliar el producto que tienen en cartera. Gracias por ver el video.